En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Ninguna acción constitutiva de delito se va a tolerar más a los normalistas de Michoacán, que ayer nuevamente secuestraron y ahora saquearon autobuses, advirtió el gobernador Jesús Reina García. Las vamos a enfrentar, no vamos a permitir que los hechos que se han constituido en acciones que son tipificadas como delitos queden sin castigo. Afirmó que existe material gráfico de los actos que han cometido los estudiantes durante semanas, que será entregado a la Procuraduría Estatal para que identifique y castigue a los responsables de transgredir el orden social. Existen muchas fotografías, existen muchas evidencias de imágenes que le van a permitir a la Procuraduría ejercer las acciones que debe de ejercer para sancionar en representación de la sociedad a quienes han transgredido el orden social. Advirtió que el gobierno de Michoacán actuará, pero lo hará en el momento preciso, a fin de no afectar intereses de la ciudadanía. Si ustedes me preguntan por qué no lo hacemos hoy, es porque tenemos que hacer una valoración de las consecuencias en un momento y en otro. Pero lo importante es que quienes transgreden el orden social sean sancionados por eso y en estos casos así va a suceder. Tras el saqueo de mercancías ayer a camiones que tienen secuestrados los normalistas en la normal de Tiripetío, el gobernador de Michoacán afirmó que ya no hay tregua. Es algo que nos indigna desde luego a todos, a mí principalmente, lo que sucedió el día de hoy. Pero no podemos poner un remedio que pueda complicarnos más en cualquier momento una situación precisamente en perjuicio de la sociedad. Insistió en que se valora el momento justo para recuperar por lo menos 14 unidades que aún tienen en su poder los estudiantes. Tenemos que valorar todo y tenemos que actuar en el momento que debe de actuarse. A mí no me gusta adelantar vísperas, ya se los he dicho muchas veces, preferimos actuar en el momento que se tenga que actuar. Reina García consideró como una provocación el saqueo a camiones repartidores, cuya mercancía fue exhibida este viernes en pleno centro de la ciudad. Estos actos de hoy fueron unos actos totalmente de provocación. No puedo asegurar que estén buscando eso, pero los actos no muestran otra cosa que una provocación en la que buscan que el Estado actúe en una actitud y que quizá pudiese en un momento dado ellos reclamar después como injusta. Reina García reprochó que pese a los llamados al diálogo, los normalistas se cierran a cualquier acercamiento con el gobierno del Estado. Les dijimos a los normalistas, a ustedes les consta, que estamos dispuestos a reunirnos con ellos, que yo estoy dispuesto a sentarme a la mesa con ellos y que les pido que todos ustedes que son de los medios de comunicación estén presentes. El gobernador interino de Michoacán dijo que se asumirán las consecuencias de haber aceptado la reforma educativa, quien conformó a los normalistas e insistió en que se trata de una reforma que beneficiará a la educación en el Estado. Con información de Dulce Arriaga, Informa Cuasar TV.